Una mañana lloré por ti al despertar de un sueño fatal Pensando que todo seguía igual y entre mis sueños te quise amar Toqué mi almohada y la abracé dándole besos te dije amor Ya no te alejes nunca de aquí lo que tú quieras haré por ti Al despertar que no estabas tú hecho muy loco me fui a buscar Tomé la casa y solo encontré recuerdos de ella y allí lloré Yo que a mi Dios siempre le jure jamás buscará esa mujer Hoy me arrepiento y estoy aquí pidiendo que la regrese a mí Acércala más a mi Señor no dejes me ahogue el llanto El orgullo está acabando a mi ser y yo que la quiero tanto Acércala más a mi Señor no dejes me ahogue el llanto El orgullo está acabando a mi ser y yo que la quiero tanto Toqué mi almohada y la abracé dándole besos le dije amor Ya no te alejes nunca de aquí lo que tú quieras haré por ti Al despertar y no estabas tú hecho muy loco te fui a buscar Tomé la casa y solo encontré recuerdos de ella y allí lloré Yo que a mi Dios siempre le jure jamás buscará esa mujer Hoy me arrepiento y estoy aquí pidiendo que la regrese a mí Acércala más a mi Señor no dejes me ahogue el llanto El orgullo está acabando a mi ser y yo que la quiero tanto Acércala más a mi Señor no dejes me ahogue el llanto El orgullo está acabando a mi ser y yo que la quiero tanto Acércala más a mi Señor no dejes me ahogue el llanto El orgullo está acabando a mi ser y yo que la quiero tanto